El Elmántico registró de largo la mejor entrada de la temporada y es que al final fueron más de 3.000 los seguidores vallesoltanos que apoyaron a su equipo, pero también fueron muchos los almantinos que se acercaron a presenciar un derbi que tuvo un buen comportamiento en las gradas. Luego en el partido cada equipo dominó un tiempo, el primero para la Unión, con una primera ocasión a cargo de Quique Martín, su disparo se marcha muy desviado. Del escaso bagaje ofensivo vallesoltano del primer periodo destacamos esta jugada de Víctor que termina cabeceando mal a Sier. La mejor oportunidad llegó en esta acción en la que un buen pase de vela le deja a Braulio solo ante el portero Alberto que desbarata el uno contra uno. Un lanzamiento de falta de David Fass que detiene Alberto puso fin a un primer tiempo en el que la lluvia descargó de manera importante sobre el Elmántico. En el segundo cambiaron las tornas y el dominio fue para el Valladolid que tuvo una gran ocasión en la jugada de Sissi que cabecea mal Víctor solo ante el portero Tete. Otra vez repite Sissi como protagonista por la banda derecha, ahora es Manchev el que no llega a completar bien su centro. Por el otro lado es así el protagonista, el rechace le llega a Manchev que remata desviado. Así llegamos a la fase culminante del partido, minuto 79 saque de esquina votado por Víctor. David Chargos salta para tapar ante Manchev y el balón le pega en el codo. El árbitro Ceballos señala penalti. Vemos la jugada repetida. Con su habitual maestría Víctor puso el 0-1 en el marcador, pero el Valladolid volvió a perder dos puntos en los últimos instantes. Minuto 88, balón al área visitante y el colegiado que sanciona con el máximo castigo la acción entre García Calvo y Quique Martín. También vemos repetida la jugada. El lanzamiento corrió a cargo de Quique Martín, Alberto estuvo a punto de detenerlo. El caso es que el Valladolid suma una vuelta entera sin perder y mantiene una cómoda renta de 12 puntos sobre el cuarto clasificado en Mancia. La unión se queda en el medio de la tabla. La primera parte para uno, la segunda para otro y entiendo que sí, que el punto es justo, nos hubiera gustado poder ganar. Nosotros no podemos espabilar dando tanto al contrario.